Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Muchos son de hecho, muchos son de aprendizados, y a los que más grandes y a los que más sonidos, pero todo es en adelante, la vida no está en el lugar, no se pierde en adelante, y a los que más se pierde en adelante, y a los que más se pierde en adelante, y a los que más se pierde en adelante. Aici el final de nuestro concerto, y hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!